Welcome to my life, welcome to my pain I fall from high, hating to my brain Welcome to my life, welcome to my pain I fall from high, hating to my brain Solo pienso en cortarme las venas Cantando más triste y llorón que Chabela Soy Perseo, en busca de mi andrómeda Medusa me mata y me convierte en piedra Cada vez más metido en la mierda Tocado y hundido en la miseria Le canto a mi pena, penita pena El recuerdo de su sonrisa en mi condena Vuelve mi gitana, vuelve mi gitana Como si no importara el mañana Vuelve mi gitana, vuelve mi gitana A quitarme estas ojeras de la cara Que estoy muy desmejorado Complejo de inferioridad favorecido Estoy drogado con sabor amargo Y mi cabeza piensa que aún no te has ido Estoy pensando en volverlo a hacer Que no duermo si no es con solpiden Ellos escuchan y quieren entender Pero no ven más allá de mi ser Me analizo y me vuelvo a perder Más jodido de lo que estuve ayer Sal de esta, me repito una y otra vez Y el final de este pozo no lo puedo ver Escalando, intentando emerger Estoy cayendo, aceptando, jodido y amén Algún día dejará de doler Para entonces ya será demasiado tarde Las pastillas y pulseras de hospitales Discusiones y terapias de choque Las lágrimas por el rostro, mi madre Y la soledad cuando me cae la noche Welcome to my life Welcome to my pain I fall from high Hating to my brain Welcome to my life Welcome to my pain I fall from high Hating to my brain Come back to my pain 07, 0, 08 Pero en fin a estudios Que lo que hijos de puto Hating to my brain